Vivo enamorado de este suelo Después de 10 años de vivir en México, el cantautor salvadoreño Arquímedes Reyes regresó a El Salvador para ser partícipe de los festejos de Independencia. Pues emocionado de venir a El Salvador, regresar después de 10 años de vivir en México y acompañado por estos grandes músicos a cantar Bendita Tierra, que es un material que busca resaltar todo lo positivo que tiene el país, hablar de lo bonito, porque yo como salvadoreño que vivo afuera, me duele oír puras cosas malas y yo creo que El Salvador tiene cosas positivas también, cosas de las que no se hablan y creo que es una labor de todos los salvadoreños ser embajadores de lo bueno que tiene nuestro país. Quime, como se lo conoce de forma artística, también compartió con la prensa gráfica un poco sobre sus nuevos proyectos. Tengo un proyecto, quiero un proyecto personal que yo le he llamado Cuscatan Session, que es videos acústicos grabado con estos muchachos, vamos a seguir regresando al país, ahorita vamos para Coatepeque, donde yo quiero hacer todas mis canciones, pero con el escenario detrás de todas las maravillas naturales que tiene este país y poderlo presentar en todos lados y que el salvadoreño se identifique también mis canciones y el paisaje detrás. Quiero yo ser un embajador de todo eso bueno, de lo que hay que mostrar, porque somos un país pequeñito pero riquísimo en cultura, en tradiciones, en paisajes, así es que vamos a mostrar este material para que todos conozcan el país, al igual que yo. El artista también aprovechó para agradecer a quienes lo apoyan y dijo que continuará trabajando para mostrar el país y toda la música que los artistas salvadoreños son capaces de hacer. Este es un informe de la prensagrafica.com Como el torogos yo te canto hoy con fuerza Como el salvadoreños bendita tierra Con tus playas paraísos de sirenas Si me fuera un día de vos tal vez muriera Río Lempa recorriéndome las venas